En mi pueblito, en mi pueblito En mi pueblito, en mi pueblito En mi pueblito la paso a todo dar A todo dar, a todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar, a todo dar Con los amigos, a todo dar Con los musiqueros les voy a relatar A todo dar, a todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar, a todo dar Si voy con Chencho, a todo dar O con la Cuca, a todo dar O con Enrique, a todo dar Junto Martínez, a todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar Si voy con Leos, a todo dar Si voy con Mago, a todo dar O con Enverte, a todo dar Con Leos, a todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, con Leos, a todo dar Lindo Carreño, a todo dar O con Los Brothers, a todo dar A todo dar, con El Changuito, a todo dar Y con Bandas, a todo dar A todo dar, o con Patrones, a todo dar A todo dar, Miguel y sus teclados A todo dar, con Sensación A todo dar, y con Intrépidos A todo dar, con El Poyote A todo dar, con El Hurtado A todo dar, con Invasión A todo dar, con Grupo La Amistad A todo dar, y con El Merli A todo dar, y con El Merli A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar A todo dar, a todo dar A todo dar, a todo dar